Vinculando tu vida con el derecho Hoy en día la gente vive su vida de forma muy ajetreada, corriendo por el mundo y no se detiene a pensar en lo que sus actos representan para la sociedad y para el Estado. ¿Y cómo se relaciona? La relación sea entre la comunicación y el derecho. Yo siento que la relación que tiene el derecho con las comunicaciones... Que bueno, la comunicación está en todo, pero específicamente en el derecho es que tienes que expresar bien las ideas. La comunicación es uno de los derechos más importantes que tenemos como individuos, por lo cual se han creado normativas que preservan este derecho. Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual expresa que cada persona tiene el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Este derecho incluye la libertad de tener opinión sin interferencia en recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin que medien fronteras. ¿Y quién lo hace? El comunicador social es un científico social, que éste se dedica a observar los fenómenos de la comunicación y la información, así como la cultura de las masas, en su impacto que tiene a través de su impacto local, su impacto nacional y su impacto internacional. ¿Y cómo se difunde? A través de las telecomunicaciones, que son la comunicación a distancia. Su técnica consiste en la transmisión. De un mensaje desde un punto hacia otro. Este fue un pequeño resumen de nuestro trabajo realizado durante el semestre, donde tratamos de mostrar que no hay duda de que existe una vinculación entre el derecho y las comunicaciones, y que es totalmente necesaria la activa participación de toda la sociedad. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Vinculando tu vida con el derecho.